¡Gracias por ver el video! En la Bella Antigua apreciamos edificaciones, templos, iglesias, calles empedradas y monumentos en ruinas de arquitectura notoriamente colonial, que conservan sus características, como si en ellas el tiempo se hubiese detenido, permitiendo imaginar el esplendor de aquella lejana época, compartiéndola hoy en día con las nuevas generaciones. Orgullosos de su ciudad colonial, existen empresarios, como los miembros de la Asociación Destino Antigua, ADA, que trabajan para impulsar el turismo en la Antigua. Asociación Destino Antigua es una iniciativa impulsada por negocios privados, por empresarios, que tomamos la decisión de unir nuestras fuerzas, de unir nuestras ideas, de unir toda, toda nuestra creatividad. Antigua es para todo el año. Antigua es para todas las temporadas. Usted puede venir a Antigua Guatemala y degustar vivir esta ciudad en su máxima expresión en cualquier mes del año, combinando cultura, combinando historia, combinando sabores y combinando también la atención y la hospitalidad de todos los antigüeños. Antigua le da la bienvenida a todos los ciudadanos del mundo, ahora y siempre. Pueblo emprendedor que sale a la luz del alba en busca de su sustento, arropados entre frutas, verduras y todo lo que se pueda ofrecer en el mercado de la Antigua. Hay camisas, camisitas. Esta ciudad encierra mucha religiosidad, atrayendo a extranjeros y antigüeños a vivir el fervor de las tradiciones católicas en la reconocida iglesia del hermano Pedro. La religiosidad es sobre todo como desde la colonia y saben, pues bueno, eran católicos los que vinieron. Acá entonces encontramos tantos templos, iglesias en esta ciudad porque la gente era muy religiosa y católica sobre todo. El santo hermano Pedro, cuando antes de morir, había pedido que fuera enterrado aquí en San Francisco. Entonces respetó el deseo de él y por eso aquí está su tumba, aquí están sus restos, sus huesitos, que está bien preparado allá donde la gente llega a venerar. Así es que están invitados todos y todas a venir a visitar aquel Antiguo Guatemala. De la Antigua no te puedes ir sin llevar tus souvenirs. Adquiérelo en el mercadito de artesanías frente al pórtico de la iglesia El Carmen. Y todo esto que vemos acá, usted lo elabora. Sí, esto es mi trabajo. Yo empecé a trabajar la edad de siete años de edad. Entonces los invitamos a todos que nos vengan a visitar y que de verdad trabajamos muy bonito. Algo que no puede faltar en esta bella ciudad es la seguridad garantizada. Para antigüeños y extranjeros. Si un turista visita La Antigua, ¿está garantizada su seguridad? La Antigua Guatemala es un lugar muy seguro. Por lo tanto, nosotros como Policía Nacional Civil de acá de Guatemala prestamos seguridad a las 24 horas del día, el cual pueden visitarnos sin ningún problema. Desde ya enviamos un saludo a nuestros hermanos latinoamericanos y el mundo entero a que nos vengan a visitar, ya que Antigua Guatemala es un lugar muy lindo y muy bello. La Antigua Guatemala es un destino bellísimo para visitar, el cual se alza retador al paso del tiempo, pues esta colonial ciudad se mantiene antigua siempre. Marja Serpas, periodista de TV Home News, para La Caravana de la Bahía, transmitido por Canal 48 de Telemundo, San Francisco. Hola, desde Antigua Guatemala. Un saludo para La Caravana de la Bahía, desde el Antigua Guatemala.